Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de James, puesto que la prensa de Brasil está compartiendo mucha información sobre la posible salida del colombiano en el mes de junio, según estos medios hay dos factores fundamentales para dejar salir a James, primero que todo su alto salario ya que cobra 300 mil dólares mensuales, lo segundo es su rendimiento, un jugador que cobre tanto y no rindan el equipo es un fichaje fallido, por ese motivo buscan rápidamente su salida. El periodista Jorge Nicola en sus redes sociales comentó lo siguiente, yo ya había contado la semana pasada que James estaba con los días contados, dejaría el equipo a mitad de año cuando Sao Paulo espera por propuestas para liberarlo gratis, sin ninguna complicación financiera, solo para no tener más el costo de 1.5 millones de reales, 300 mil dólares, James parece estar con los días contados. Sube el día es el tercer técnico diferente que decide no utilizarlo. En conclusión, Sao Paulo lo dejaría ir gratis con la única condición que el nuevo club pague su ficha completa. Cabe mencionar que James tiene contrato hasta junio del 2025. Otro diario deportivo de Brasil comenta que el colombiano desea regresar a Europa, pero es algo difícil, ya su nombre no es tan llamativo en el viejo continente, solo en ligas exóticas, solo queda esperar un par de semanas para conocer su futuro. Hablando de posibles fichajes, James Erasprilla interesa a grandes equipos de la Premier. En videos anteriores les comentamos la situación del jugador, donde tiene los días contados en el Watford. Esta temporada ha sido la mejor hasta el momento. Por ese motivo, grandes clubes desean su ficha completa. Con tan solo 20 años, es una promesa que vale la pena tener en sus equipos. El periodista colombiano Luis Fernando Restrepo compartió un bombazo en sus redes sociales, donde afirma que el Manchester United, Arsenal y Tottenham están con la mira puesta en el jugador. Esto dijo, Yasser se quiere quedar en la Premier, no se quiere dejar marear por lo de Arabia, porque tiene ambiciones de la tricolor y la Premier. Hay equipos interesados en él, y entre ellos se ha manejado el Tottenham y Arsenal. Esos serían los equipos londinenses que podrían estar a la cacería de Yasser, pero tampoco se puede descartar Manchester United. Con esta información se da a entender que Yasser tendría buenas ofertas en el próximo mercado de verano, y no quiere dejar la Premier. Desde Arabia seguramente lleguen ofertas millonarias, pero con tan solo 20 años no puede pensar solo en el dinero. Sería una pésima decisión tan joven jugar en esa liga. ¿Ustedes qué piensan cracks? ¿Entre estos tres equipos grandes cuál es la mejor opción para Yasser? ¿Un Manchester United que viene de malos resultados y próximamente cambio de entrenador? ¿Arsenal uno de los mejores equipos, pero con altas probabilidades de ser suplente? ¿O un Tottenham donde puede tener algo de minutos? Estaremos viendo sus comentarios. Ya para finalizar gente, Daniel Muñoz es una de las figuras en su último partido. El Crystal Palace se enfrentaba a los Diablos Rojos por una nueva jornada de Premier, donde todos pensaron que sería un encuentro muy equilibrado. Sin embargo, fue todo lo contrario. El equipo de los colombianos golea 4-0 al United, y Daniel Muñoz sorprendió con su calidad en defensa y ataque, aportando doble asistencia, pero una de estas se volvió viral en redes sociales. En el minuto 65, Muñoz le robó el balón a Casemiro de forma perfecta, hasta dejó al brasileño en el suelo sin saber cómo le quitó la pelota. Después Muñoz se la pasa a su compañero, que marca un golazo para finalizar la goleada 4-0. El entrenador del Crystal Palace comenta lo siguiente sobre el colombiano. Daniel Muñoz recupera el balón contra Casemiro, después de que lo perdimos. Así que hubo mucha intensidad y pasión por parte de él. Como dato curioso, este es el partido número 14 del colombiano. En todos ha sido titular y jugado a los 90 minutos. Sin duda se convirtió en pieza clave. Su adaptación al fútbol inglés fue inmediata. Por parte de Lerma sigue en recuperación y todavía se desconoce cuando regresa a las canchas. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.